Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de WebCrapping con Python, donde vamos a empezar a usar la librería BeautifulSoft, para ello creamos un nuevo cuaderno al que le vamos a poner de nombre 03WebScrappingBS4, ponemos aquí el título BeautifulSoft, shift enter y esta celda la vamos a bajar, vamos a poner la variable con la url a la que vamos a realizar el Scrapping, la copio de aquí entre comillas y pego y vamos a usar request para obtener el código con request get url, shift enter, me he equivocado, vale no he importado la librería con lo cual tengo un error, vamos a poner aquí el código import request y ahora si, si vuelvo a ejecutar, primero vamos a ver el error que nos ha dado, que es el nombre request, no esta definido, no lo encuentra y es porque no había realizado la importación, vamos a ejecutarlo de nuevo y ahora si, ya tenemos el código en nuestra variable web, podemos comprobar que todo es correcto con el status code, shift enter, nos indica que si, recibimos el 200, que es que todo esta correcto, vamos a imprimir web.text y vamos a ver la diferencia que tendremos cuando usemos ahora beautiful shop, aquí tenemos ya el código y vamos a realizar otra importación que es desde from bs4, vamos a importar beautiful shop, shift enter y ya la tenemos importada, voy a cerrar aquí, luego si nos hace falta lo volvemos a ejecutar y vamos a obtener la estructura de la página con beautiful shop puso enter y vamos a hacer soap, va a ser igual a beautiful shop, pasándole web.text y el parser vamos a usar lxml ponemos aquí soap y shift enter y vemos que nos pone digamos algo mejor, más visual la estructura de la web que estamos obteniendo, todo esto es el código al igual que tenemos aquí que lo hicimos, como recordará el botón derecho del ratón dentro de la web a la que queremos ver el código y ver el código fuente de la página pues este mismo código es el que hemos obtenido y tenemos aquí ya con beautiful shop, podemos ver la diferencia de antes que tenemos algunos saltos, tenemos las tabulaciones y con beautiful shop como vemos lo tenemos un poquito más más visual más fácil de poder analizar este código pues bien dentro de este código que tenemos ahora mismo vamos a obtener todo lo que tenemos aquí, vamos a buscar la primera etiqueta con beautiful shop que es ul y vamos a obtener ese trozo de código con los enlaces que tenemos aquí, bien para ello nos venimos a la siguiente celda y vamos a poner aquí, obtenemos primer valor con etiqueta ul para ello ponemos soap.fine y ponemos entre comillas ul simplemente con esto le estamos indicando que encuentre la primera etiqueta ul y nos la devuelva pulso shift enter y aquí tenemos el código que indicaba aquí vamos a buscarlo, era este y como vemos es lo que hemos obtenido con soap.fine e indicarle la etiqueta si queremos coger los enlaces que tenemos aquí, sería todo lo que esté envuelto por la etiqueta a vamos a poner aquí enlaces va a ser igual a soap.fine el ul que pusimos anteriormente, eso encuentra el primero y ahora vamos a usar find.fine.all y le ponemos la etiqueta a vamos a mostrar que tenemos en enlaces shift enter y como vemos ya nos han separado ul y li y solo nos ha devuelto los enlaces tal y como tenemos aquí obtenido de esta parte eliminando los li y ul con lo cual obtenemos solo esta parte de aquí que está envuelta en la etiqueta a que está envuelta en la etiqueta a estos de aquí son los que hemos obtenido usando beautiful soap vamos a buscar un enlace en concreto con una clase vamos a ver como podríamos buscar algo que tenga aquí en el ejemplo y podríamos buscar por ejemplo vamos a ver la clase vale, si podemos buscar por ejemplo por la clase que tenemos aquí car vamos a buscar por esta clase y veremos que obtenemos como estamos buscando concretamente el código que se refiere a la clase car de tarjeta cada tarjeta creada aquí significaría esto esto es una tarjeta esto es otra esto es otra pero todas tienen en común al igual que las de aquí abajo que pertenecen a la clase car y es lo que vamos a buscar usando beautiful soap para ello nos venimos al código y en la siguiente celda vamos a buscar clase y vamos a poner por atributo y valor para ello ponemos soap.find vamos a encontrar el primero que encuentre digamos vamos a buscar el primero que nos obtengamos el primero que encuentre si no pondríamos find all como hicimos aquí arriba vamos a usar find vamos a buscar un div con sus atributos ponemos aquí un diccionario y entre las llaves ponemos vamos a buscar el atributo clax con el valor car vamos a pulsar shift enter y aquí tenemos nuestra primera clase donde su valor es car también tiene este valor separado por espacio pero hemos ido a este valor que es el común a todas y donde tendremos una serie de datos por ejemplo el enlace a la web interna tenemos aquí la imagen que está mostrando el texto que nos muestra y el botón volviendo a los enlaces en los enlaces como vimos nos devolvía varios tenemos como vemos aquí con los corchetes tenemos tenemos varios metidos en una tupla pues para mostrar cada uno podríamos usar la anotación de las tuplas vamos a poner aquí volviendo con los enlaces y vamos a obtener un enlace que va a ser igual enlaces al primer valor por ejemplo pondremos aquí el 0 y vamos a mostrar el enlace que estamos obteniendo shift enter y aquí obtenemos el primer enlace que nos dirige a twitter podemos también obtener simplemente el href que tenemos aquí para ello podríamos poner enlace punto get y entre paréntesis le añadimos el atributo href y nos está devolviendo la dirección web también podríamos poner enlace punto text y nos devuelve el texto que tenemos aquí y también lo podríamos conseguir poniendo enlace punto get text shift enter y nos devuelve el mismo texto tenemos dos formas de obtener el texto de dicho enlace enlace podemos también hacerlo para todos los enlaces vamos a obtener el link para ello vamos a poner links va a ser igual con una enlace punto get href como hicimos anteriormente lo vamos a hacer con list comprehension y ponemos aquí for enlace in enlaces y vamos a mostrar los links que hemos obtenido lo que estamos haciendo es para cada enlace dentro de enlaces enlace enlaces es todo lo que teníamos más arriba aquí sería el primero pero si quitamos esto tendremos todos los enlaces y ahora estamos recorriendo haciendo un for indicando para cada ítem o enlace dentro de enlaces me vas a obtener el href pulso shift enter y aquí tenemos que además podemos hacer ya click y nos mandará a la dirección correspondiente con esto vemos como obtener solo el atributo href de todos los enlaces ya tenemos aquí los links y una vez obtenidos estos enlaces podemos hacer nuevas peticiones a estos links vamos a poner aquí nuevas peticiones url y vamos a poner por ejemplo nueva web o nueva url mejor nueva url sería igual a links y pondríamos por ejemplo el 1 que sería el que pone facebook nuevo web será igual a request .get nueva url nueva url que está todo correcto que está todo correcto vemos que nos devuelve 200 es todo correcto lo vamos a poner ahora soap nueva va a ser igual beauty full soap repasamos nueva web .text y el parser y el parser le vamos a poner lxml si no lo tuvieras instalado tienes que instalarlo si te da algún error con pip install y vamos a mostrar aquí soap nueva shift enter y aquí tenemos el script de la web de facebook tendremos aquí todo el código este mismo código si pulso aquí es lo que obtendríamos dando con el botón derecho el código fuente y una vez que aparezca todo esto es lo que hemos obtenido aquí pues hasta aquí el vídeo de hoy donde hemos visto ya nuestros primeros pasos para obtener datos de la web con beautiful soap espero sea útil no olvides practicar y espero verte en el próximo vídeo muchas gracias gracias